Hola, Cristina. Hola, hola. ¿Cómo están? Tú sabes de que tú siempre has estado entrevistando a las personas, ¿verdad? Pues ahora me toca entrevistarte a ti. Claro, no. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Bueno, yo quería preguntarte, como tú eres youtuber, te quería preguntar, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes como youtuber? Más o menos cuatro años. Esos cuatro años, ¿verdad? Mira esa guisapa, píndame la boca. Y dime, y de todos los videos, primero, ¿cuántos videos tienes? Más o menos. Más de cinco mil. Más de cinco mil, bastante, ¿verdad? Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo. Hay que ser muy constante, muy perseverante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para poder tener un video, ¿verdad? Un canal, ¿no? Y hacer estos videos. ¿Qué es lo que te molesta a ti de los comentarios a veces que hay personas que no... Son pocas las personas, pero dan un mal comentario, pues. ¿Qué opinas de esa gente? No, yo aprendí algo en esta vida que no somos, como dicen, botoncito de oro para gustarle a todos, ¿no? No, perdón. Entonces, hay gente que le gusta el blanco, hay gente que le gusta el negro. Claro, sí, sí, bueno, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos pasando con mucho frío. ¿Alelá lo mismo? Hay cambio de clima. No, es el tema que cuando yo hablo mucho hemos hablado mucho, ¿verdad? También, hemos caminado porque nos encontramos en el parque de las aguas. Y muy bonito, entonces. Bueno, no sé, ¿qué video te ha llamado? O sea, de todos los videos que tú has hecho, que tú tienes, creo que como son mil. Tú me dices como cinco, pero yo creo que como son mil tienes, ¿no? ¿Cuáles los videos que más te han gustado, te han agradado, las personas que hayan comentado? Bueno, uno que yo no lo he hecho, pero ha sido uno que me hicieron cuando hice mi boda, la del matrimonio que está en la presentación del canal, eso me encantó. Y cada vez que lo veo, me dan ganas de llorar, porque fue muy emocionante ese día. Y veo que mucha gente también se ha emocionado y ha llorado. Entonces, creo que ese es el video más lindo que tengo. Por eso que le he puesto la presentación del canal. Perdón, lo que me preguntaste, disculpen. Pero bueno, algo que aprendí en la vida es que hay gente que le gusta el rojo. Hay gente que le gusta el negro. A ver, le enseña el rojo. Hay gente que le gusta el negro. Hay gente que le gusta el comunismo. Hay gente que le gusta el capitalismo. Hay gente que le gusta, no sé, cada uno tiene sus gustos. Gente que hace dieta, gente que hace vegana, gente que no come carne. Entonces, no le puedo gustar a todos. Lo que sí me molesta es la vulgaridad, ¿no? Porque yo, todo el mundo tiene derecho a criticar. Pero ya cuando es vulgar, simplemente, ¿qué hago? Yo tengo la autoridad de borrarlo o dejarlo. O denunciarlo. Entonces, normalmente lo dejo, después lo denuncio. Porque yo no voy a permitir que nadie ponga sus vulgaridades en mi canal. Pero, de verdad, no me acepto. Al contrario, ganó más plata. Sí, sí. Bueno, no sé qué otra cosita te gustaría comentar. Por ejemplo, te encuentras tú en estos momentos en el Perú, pero tú estás viviendo en Alemania, ¿verdad? Con una persona que es muy importante en tu vida, que, bueno, es Peter, que le dices el bebé, ¿verdad? Sí, ya pronto te vas para Alemania. ¿Cómo te has sentido en este tiempo que has estado aquí en el Perú? Nada, es interesante estar con la familia, estar con los amigos. Regresar a tu patria, es interesante. Has comido muchas cosas ricas, ¿verdad? Ay, tantas cosas que no. Demasiado hemos comido, ¿verdad? Sí. A empezar la dieta, entonces. Oh, ¿por qué? Pones esa panera tan horrible. ¿Has comido mucho pan? Más o menos. Creo que más pan como en Alemania. Sí, sí. Bueno, entonces, cuando yo llegué, pues tú sabes que allá en Venezuela se come muy poquito pan. Yo comía dos panes en la mañana y dos panes en la noche. Eran cuatro panes. Y se los sacaba por un mes. Eran 120 panes. Y el pancito engorda, ¿verdad? No, el pan no engorda. Es uno el que engorda. Nosotros engordamos. Bueno, o sea, ¿te has sentido bien en el Perú? Sí, hay cosas que no me han gustado, pero como dicen, hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Ah, mira, hablando de eso, ¿qué opinas tú de la cantidad? O sea, los carros, cuando uno se sube. Claro, hemos tomado muchos taxis también, ¿no? Pero cuando hemos subido a micros, aceleran, frenan, ¿no? ¿Qué opinas tú? Porque tú estás en un sitio en Alemania, en Hamburgo, donde los autobuses son diferentes, ¿no? Lo que he pedido es a no hacer comparación, porque cuando uno hace comparaciones, ¿sabes qué? Yo creo que ya es como que yo diga, ay, cuando yo trabajaba en tal empresa me pagaban tanto, pero en esta otra me pagan, no sé, en la otra empresa me... No, o sea, yo vivo acá, me adapto acá y acepto lo que hay acá. Me tengo que adaptar, no me queda otra. He vivido acá toda mi vida, siempre he luchado con ese tema de los buses, de los micros, de la bulla, de la gente, de los vendedores. Entonces, no queda otra que aceptarla, no se puede hacer nada. Y cuando estoy en Alemania me siento muy feliz. Claro, sí. Porque no hay nada de eso y me alegra mucho, pero acepto nuestra cultura. Bueno, yo no la acepto mucho, porque yo estoy aquí en el Perú, ya tengo un año. Y me cuesta cuando, sí, un año y cuatro meses, y cuando subo al micro, comienzan a frenar, aceleran, frenan. Es muy desagradable. Vamos a ver estos colores que están aquí. Bueno, cambiaron un poquito, pero se veían más colores, mucha variedad de colores. Hermoso, sobre todo, sabes que lo importante de nuestro país, yo siempre lo digo, es el mejor clima del mundo. No se siente calor, no se siente frío. Ahorita sientes algo frío. Ahorita no, porque hemos caminado bastante. Pero mira, mira los árboles, no corre una gota. Si hubiera aire, este fuego de luces no existiría. De verdad, mira qué hermoso. Estamos en un lugar muy, muy, muy hermoso, hecho por la municipalidad. Y aquí atienden todos los días, ¿no? Todos los días atienden aquí. Todos los días. Vamos a esperar el show, a ver si lo puedes poner en otro video, ¿no? Claro. A ver, vamos a sentarnos. Tengo caminado un montón. Despacito, 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 despacito. Poltea, despacito, despacito. Así. Ahí está. ¡Ay, mi cartera se la llevan! ¡Ay, no, mentira, mentira! Bueno. Miren qué lindo está cambiando el color. Es un espectáculo, pero cuando veamos ahora esas imágenes que vamos a observar, les van a gustar para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de venir a Lima, Perú, para que puedan ver todos estos sitios. Hay mucho que ver aquí en Lima. Mucho, mucho. No conozco prácticamente fuera de Lima. O sea, hablo de lo que yo conozco aquí en Lima. Ok. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!